Dios les bendiga hermanos y amigos hoy voy a cantar un canto que dice Jesús es mi carácter. Jesús es mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haciendo hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante, hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.